Si va a salir de su casa en transporte público, ojo, porque ya están rigiendo las nuevas tarifas. En el pasaje de bus de transporte público colectivo, el incremento en los 10 municipios del Valle de Aburrá fue de 350 pesos, es decir, queda en 3.200 pesos y en microbus en 3.300 pesos. Quienes vayan a utilizar el metro, tranvía, metrocable y metro plus, el incremento es de 330 pesos, por lo que el pasaje le queda valiendo 3.650 pesos. Por su parte, el primer aumento de las tarifas de los peajes se reglamentó en un 13.12%. Es importante recordar que estas nuevas cifras se fijaron con base en el IPC proyectado para el año 2023. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.